Las escaleras de Escher, uno de los juegos geométricos de perspectiva humana, ha dejado muchos temas interesantes de los que hablar en este video. El sexto capítulo del Pío de Motosierra tiene un lenguaje artístico y asfixiante del que quiero hablarte en este video. Maurits Cornelis Escher, conocido como uno de los artistas que plasmaron en su arte la llamada geometría imposible, con representaciones que rompían la perspectiva tridimensional del panorama, presentando un trabajo que fusionaba dos cosas, las matemáticas y el arte. Su arte, rompiendo con las leyes de la física, ha impactado de manera importante, desde las impactantes referencias vistas en el manga de Berserk de Kentaro Miura, quien en paz descanse, en concreto, en la primera aparición de la mano de Dios en el manga. Durante la conclusión del primer arco planeado por Kentaro Miura, en el que nos presentaba a los antagonistas de este manga, antes de planear el trasfondo de Femto, como Griffith, y lo cercano que fue a Woods en el pasado. El inicio de este nuevo capítulo de Chainsaw Man nos presenta un misterioso pasillo 8, con el tiempo detenido en el mismo minuto y segundo. En este piso se nos presenta el ataque del demonio asesinado por Power en el capítulo anterior, su nombre es el demonio de la eternidad. La eternidad y este capítulo es retratado como algo preocupante, paralizante y asfixiante. La desesperación de los personajes, desde la preocupación por la comida, los vicios y los disfrutes de este, el sueño del descanso, o simplemente el pánico de no saber que sigue después. El demonio se termina alimentando de los miedos comenzando a crecer. Es acá, al final del capítulo, cuando descubrimos el aterrador retrato de la eternidad por Tatsuki Fujimoto, cuyo alimento es el terror que crece con cada segundo que no existe, con cada nuevo miedo hacia el futuro. Uno de los encantos del episodio es la sensación claustrofóbrica de una película de terror, y es que de hecho por momentos parece referenciar los pasillos simétricos de un director muy importante, Stanley Kubrick, y en este caso específico, El Resplandor. La intención de este demonio es torturar a través de algo más que los golpes. Este lastima al ser humano, alimentándose del miedo y la psicosis, como vimos con Koveni, que pierde los estribos fácilmente. Ya que no fue su decisión unirse a los Devil Hunters, Koveni llega al punto de acusar a Arai de trabajar para los demonios junto a Power, desesperada por liberarse de la habitación lo antes posible, siendo ella la que principalmente cede al miedo alimentando a este demonio de eternidad, hasta el punto de intentar asesinar a Denji y aceptar el trato ella sola. Tomando ideas de lo visto en El Resplandor con Jack Torrance perdiendo la cabeza después de pasar todo el invierno en este misterioso hotel, tenemos parte de la metáfora de la escalera de Etcher, ya que la intención del matemático y artista era jugar con la perspectiva humana, un punto de vista en particular. En este caso podemos identificar como los seres humanos al depender más de los sentidos, somos más susceptibles a entrar en crisis cuando un ataque de estos demonios altera estos sentidos. Y tenemos los momentos de presagio con el personaje de Jimeno y Aki, el cigarro. Conocemos la historia de como por primera vez Aki fumó su primer cigarrillo, y es que fue cuando comenzaron a trabajar juntos, con la finalidad de llevarse bien. Y acá, ambos comparten el último cigarro que le queda a la Senpai, escapando un poco de esa sensación de psicosis, ya que ellos serán los únicos que se mantendrán cuerdos. Los demonios han colocado a los cazadores en una situación mil veces peor que con un golpe, atrapándolos. Una referencia que sentí importante fue el origen de Christopher Nolan, en el que al personaje de Ariadna se le enseñaba a crear laberintos en los sueños, siendo esta la arquitecta de estos mismos, utilizando en primera instancia a Etcher como el primer ejemplo de cómo sería la construcción de un mundo de ensueño a través de una simple escalera, y cómo el soñador puede ser engañado a través de estos atajos de la perspectiva, por lo que el arquitecto tiene que estar pendiente de estos. El juego del nombre de Ariadna es también con el laberinto y el minotauro de un mito muy importante. Aki es el único que vota por no asesinar a Denji, rechazando el contrato que el demonio eternidad ofrecía. Ya que se había dado cuenta que dejarlo morir beneficiaría de manera inimaginable a los demás demonios, provocando así la gran cólera que el demonio eternidad solo pudo manifestar hasta alimentarse lo suficiente del miedo de Koveni, a la cual llevaba hasta el límite, sobre todo por sostener ese cuchillo. Se alimentó tanto que pudo manifestar la manipulación del espacio físico, dando vuelta a todo el pasillo del hotel 8, para colocarse hasta el fondo. Así, caería justo hacia su boca y se lo comería. Eventualmente, los colocaría en un jaque mate definitivo al alimentarse más de sus miedos. Acá, nuevamente me parece que tenemos una referencia a Nolan, con la misma escena del pasillo que se filmó de manera única en el cine, a crear un aparato que rotase y así hacer ese efecto real en el cual todo el piso gira. Dentro de la película, esta era una de las fases en la cual nos encontrábamos en el sueño dentro del sueño, ya que esta era la reacción a un giro inaspirado, Artul está intentando contener a los invasores de este sueño. Como saben, esta película está fuertemente inspirada en el trabajo de Satoshi con Paprika. Jimeno, todo el capítulo se enseña en contra de la idea que Aki utilice la katana que lleva en la espalda ante la falta de invocación del zorro, argumentando que eso reduce su tiempo de vida. Tienen que hacer algo porque la psicosis crece y Eternidad eventualmente se alimentará hasta alcanzarlos. Denji acepta su destino y decide saltar hacia él, argumentando que el demonio está pidiendo que los demás le maten porque él tiene miedo de su motosierra y es momento de que él haga algo por los demás, sacrificándose de manera muy noble en caso que no pueda hacerle frente, ya que así le salvará antes que sea tarde. Y finalmente el episodio 6 nos cierra la mitad de la temporada del pibe motosierra y la verdad es que los endings están siendo una maravilla. Quiero platicar un poco nuevamente del tema del video que fue Escher y cómo el ending precisamente referencia esta gran imagen en la cual vemos sus geometrías imposibles y me parece que se asemeja un poquito a lo que habíamos visto en el manga de Berser, por lo que es un homenaje espectacular. De la misma manera, la idea de Escher forma parte de la geometría sagrada. En el ending vemos una espiral que me parece una pequeña referencia a Junji Ito y el faro de Uzumaki, que de hecho, quiero mandar un saludo muy especial a mi polola Daniela que me dijo que el demonio de eternidad se parecía un poco a la fusión de todas las tomies. Un saludo muy especial, mi amor. Y continuando con el tema, esto me recordaba al faro de Uzumaki en el cual teníamos unas escaleras similares por las cuales descendía la protagonista Kiri. En ese manga que ya le estoy haciendo video, se hablaba acerca de cómo la geometría sagrada está presente en todas las cosas. Gracias por llegar al final del video y por favor suscríbete y deja abajo en los comentarios nueva información y nuevos datos. Y pues nos estamos viendo los conches martes. Hasta la próxima. Ezequiel 25, 17 El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a todos mis hermanos. Y sabrán que soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.